Si podemos observar Douglas, acá en la parte de atrás del escenario, es que tenemos ya... ¿Qué tal amigos? Pues sean bienvenidos a un video nuevo. Pues ya amigos, pues el día de hoy me encuentro lo que es en un pueblo que se llama Zupango, que pertenece a Zacatepeque, Guatemala. ¿Por qué visitamos este lugar? Pues el día de hoy se celebra lo que es el Festival de los Barriletes, que se celebra cada uno en noviembre de cada año, pues ellos se preparan meses para poderlo hacer. Pues platicando con unas personas nos comentan que el día de hoy están más o menos como desde la una de la mañana, preparándolo, ¿verdad? Ya lo vienen a armar y todo. Chequemos cómo es la armazón. Pues comentan que el Festival de Barriletes aquí en Zupango se celebra desde tiempos ancestrales. Y en el 2008 celebraron lo que fue la trigésima vez consecutiva. De acuerdo con la leyenda popular, pues cuentan de que esto se celebra. ¿Por qué? Porque como hoy es el Día de los Santos, bajaban espíritus. Entonces las personas de aquí para poder hacer o proteger a las personas que estaban fallecidas, elevaban lo que eran los barriletes para evitar que vinieran esos espíritus. También los barriletes vienen siendo desde los 5.2 metros hasta los 20 metros. Bueno, los barriletes no son únicamente para exhibición, pues aquí también se puede competir, la cual incluye lo que son 4 categorías. Pues echemos un vistazo a ver si vuela. Ay, perdón. ¡Suscríbete al canal! Bueno, los barriletes que sobrepasan los 16 metros, más o menos, tiene un costo de 80 mil quetzales, que en dólares vienen siendo como 10 mil 500 dólares. Bueno, los barriletes es una expresión de arte, tradición y color. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.